Creí que serías eterno Pero mis recuerdos solo quedan ya de ti Caí en un agujero de arrepentimientos y me cuesta ya salir Siento no amarte a tiempo ni oír tus lamentos y miedos Siento no cuidarte a tiempo y callar lo que llevo adentro Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo Tu rostro y su color Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo Tu voz y su calor Creí el dolor incierto Lo sentí muy lejos Pero llega ya por mí Siento no luchar por tus sueños Por tus mares y cielos A tiempo Siento no cambiar pensamientos Y vestirme de hierro Adentro Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo Tu rostro y su color Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo Tu voz y su calor Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo Tu rostro y su color Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo Oh, ni siquiera el dinero me devolverá el tiempo Tu voz y su calor Siento tanto no mirar Siento tanto no actuar Pronto debo despertar